como anda gente como le va buenos días buenas tardes o buenas noches no sé cuándo es que van a ver este reel pero les quiero contar que hoy hoy hace 10 días que salí salí el 5 de octubre hoy estamos a 15 de octubre estoy muy contento casi prácticamente 200 kilómetros tengo que sacar bien bien la cuenta pero pero bueno muy contento muy bien ya pasé san jose hace nada y estaré llegando un departamento de gendarmería que voy a ver si es que me puedo quedar ahí pero vengo muy bien de mi lado acá lo tengo sin nombre se le hicieron unas modificaciones agradecerles a cada uno que me está haciendo el aguante para la gente que me crucé en estos días que ha frenado para saludarme para sacar una foto para compartir una charla y bueno la verdad es que les mando un beso enorme y seguimos empujando que tenemos varios pero varios pero varios días